Hola que tal amigos, bienvenidos a mi mundo tecno, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo tutorial El día de hoy les voy a explicar un artículo que publicaron en estos días en el cual recomiendan no colocarle protector a las pantallas de los teléfonos explican que porque está causando algunos problemas a la hora de la respuesta táctil de los móviles, de las pantallas entonces les voy a explicar como configurar sus teléfonos para que a la hora de instalarle los protectores los teléfonos no van a tener ningún problema y la respuesta sea totalmente rápida, 100% activa entonces bienvenidos al video pero antes vamos con la intro Entonces las configuraciones que vamos a hacer en nuestro teléfono son muy sencillas haganla paso a paso tal como yo les voy a explicar acá para que encuentren el apartado que estamos buscando entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a ingresar a configuraciones aquí en configuraciones vamos a escribir respuesta respuesta táctil respuesta táctil, listo, ahí ya me apareció voy a ingresar acá donde dice respuesta táctil entonces lo recomendado es que siempre esté activado en el caso de mi teléfono de este que yo utilizo acá en el trabajo yo siempre lo mantengo activado como pueden observar ahí ya si no les gusta, si no lo necesitan pues desactivan esa opción entonces esta es la primera configuración para que podamos tener un teléfono totalmente fluido en pantalla aún cuando le coloquemos algún tipo de protector que como dice el artículo pues no sea un protector certificado ¿por qué? por el tema del precio si vamos a colocar un protector de pantalla certificado obviamente el precio va a ser muy alto entonces en la mayoría de los casos pues colocamos protectores de pantalla normalitos que llamaríamos genéricos entonces la primera configuración es esta la segunda configuración que vamos a hacer entonces vámonos acá atrás y aquí donde escribimos en esa lupita ¿por qué lo hago por el lado de la lupa? pues para no tener que hacer un procedimiento largo para llegar a este mismo punto entonces yo simplemente por configuraciones voy a la lupita y en la lupa ahora voy a escribir velocidad del puntero entonces acá voy a escribir velocidad listo, aquí ya me aparece la opción entonces lo que voy a hacer es seleccionar la velocidad del puntero y aquí me aparecen diferentes opciones la que me interesa a mí es la que dice acá velocidad del puntero voy a ingresar acá y observen que por defecto él viene configurado en un 50% si yo quiero una respuesta rápida a la hora de estar manipulando el teléfono pues lo que voy a hacer es agarrar acá y deslizar totalmente hacia la derecha de esta manera la respuesta va a estar en su punto más alto y le voy a dar acá en aceptar esta sería la segunda configuración listo, entonces nos faltaría una tercera y última nos vamos a ir acá nuevamente atrás borramos acá entonces vamos ahora a escribir tiempo de respuesta táctil listo, vamos a escribirlo entonces vamos a escribir acá tiempo, vamos a enfocar acá tiempo de respuesta táctil ten en cuenta que ahí ya me apareció la opción simplemente voy a ingresar a ese apartado y en ese apartado igual me van a aparecer muchísimas opciones entonces vamos a ver por acá cuál es la que yo necesito a ver, tiempo de respuesta tiempo de espera, tiempo de respuesta táctil voy a seleccionarla aquí me van a aparecer tres opciones corto, medio y largo entonces acá ustedes lo van a configurar de acuerdo a la necesidad que tengan de acuerdo a lo que quieran o estén esperando de su teléfono yo lo tengo configurado en corto porque de esa manera cualquier movimiento que yo haga en pantalla o cualquier orden que yo le dé él me la va a tomar de manera automática y así, rapidito entonces si ustedes quieren lo pueden colocar en medio o si quieren lo pueden colocar en largo yo lo voy a dejar acá en corto entonces con esas tres configuraciones nuestro teléfono sin importar el tipo de protector que le tengamos va a tener una respuesta óptima entonces así no vamos a tener que gastar mucho dinero colocando un protector que supuestamente esté certificado listo, entonces ahora eso sí les voy a recomendar una cosa cuando le manden a instalar protector de pantalla a sus teléfonos tienen que probar que no cubran el sensor de proximidad ¿por qué? porque cuando cubren el sensor de proximidad y ustedes van a escuchar una nota de voz por ejemplo de whatsapp y se acercan el teléfono al oído la nota sigue sonando el altavoz mientras que cuando está funcionando el sensor de proximidad ustedes deberían acercarse al teléfono al oído y automáticamente escuchan la nota en privado entonces tienen que tener mucho cuidado a la hora de colocar el protector que les quede bien instalado entonces de esta manera pues espero que este video les sirva si les gusta me dejan su buen like su comentario cualquier cosa que quieran escribirme en el cajón de mensajes voy a tratar de leerlos todos y de verdad espero que este video sea muy útil y para todos ustedes nos vemos en una próxima oportunidad chao chao